En la vereda Cantarrana Zuno, en el municipio de San Vicente de Chucurí, hay un vecino silencioso que tiene aproximadamente 100 años de existencia. Se trata de la ceiba pentandra, una ceiba que le permitió a los habitantes de la vereda Cantarrana Zuno ganar el concurso Encuentre el Árbol Más Grueso de Mi Vereda. Gracias. No, ese árbol prácticamente ha sido toda la vida aquí de la vereda, entonces como diario pasa uno, pero lo habíamos visto bueno para ganar ese premio. Sí, sí. La ceiba es conocida como ceiba bruja. Ese nombre ha pasado de generación en generación y fue bautizado así por la forma de sus ramas. Pero ahora, después del concurso, se llamará La Reliquia, en honor a su antigüedad. ¿Cómo van a bautizar el árbol? ¿Qué nombre le van a poner? Se va a llamar La Reliquia. ¿Por qué La Reliquia? ¿Por qué ese nombre? Porque ese árbol, para nosotros es como una reliquia tener ese árbol tan antiguo. Es muy poco ya los árboles que hay antiguos acá en estos sectores. Aunque en torno al nacimiento de la ceiba hay varias teorías, la que tiene más fuerza es la dispersión de semillas. La semilla, el árbol bota la semillita, el aire la transporta, la transporta, la transporta, hasta cierto punto donde ella cae, ahí nace, crece y se reproduce. La ceiba por su tamaño, obviamente genera ya una purificación al medio ambiente, a esta zona que está acá. También hace una regulación del clima y como se está viendo, como se está observando, en la parte de arriba del árbol, tiene material vegetal. Aparte también el beneficio a los seres vivos, a las aves, todos los que llegan ahí. Ahí habrá orquídeas, habrá helechos, hay helechos, musgos, es otra materia vegetal que hay.